Bueno, vamos a intentar ver cómo crear plantillas, cómo crear documentación en base a plantillas dentro del centro a nivel interno. Entonces es algo muy sencillo, tenemos organizados por ahora plantillas para formación profesional y para la ESO. Si entramos en Drive, que damos a los cuadritos, está apartado aquí en Drive, imaginaos que tenemos que crear un acta de departamento, un acta de reunión de seguimiento, lo que fuera. Ahora, es tan sencillo como dar a nuevo y documento de Google. El nuevo documento de Google, cuando se nos abra, lo que vamos a hacer, nos abre un documento en blanco, pero claro, yo quiero hacer aquí el acta de la reunión, entonces no tengo ni la cabecera, ni las personas que asisten, no los temas a tratar, etc. Entonces la idea es la siguiente, vamos a dar, le pone archivo, a ver si se termina de cargar, nuevo, y fijaros aquí pone desde la plantilla, ¿no veis? Entonces archivo, nuevo, desde la plantilla. Veamos, y se abre automáticamente plantillas que he creado dentro del dominio del centro, Salesiano y la de los muchachos. Entonces fijaros, aquí estarían todas, aquí tenéis plantillas de Salesiano y la de los muchachos, ¿lo veis? Pero para que sea más fácil la búsqueda, si os dais cuenta, aquí abajo, por ahora he puesto 2, FP y la ESO, ¿lo veis aquí? Entonces si yo pincho en FP, me aparecen todas las plantillas para formación profesional, acta de departamento, acta de reunión de familias, acta de reunión de comisión. Entonces si yo por ejemplo hago un acta de departamento, volación del PAD, acta de FCT, acta de volación FP, acta de claustro, pues yo por ejemplo hago un acta de departamento, sería esta, ¿lo veis? Digo utilizar plantilla, ¿lo veis? Aquí me da un plan rápido, ¿no? Utilizar esta plantilla. Y automáticamente me genera el documento con esa plantilla. Directamente lo que tengo que hacer es escribir y ya está. Fijaros, ¿lo veis? Entonces cambiaría el departamento, FP informática, pues FP electricidad, FP automoción, el número de acta, la evaluación, la fecha, quien asiste a la reunión, es decir, directamente es escribir y ya está. Pues asiste, Martín Martín Gavalle, lo que sé, ¿vale? Asiste, tal, orden del día, ¿lo veis? Yo directamente ya escribimos, pero la plantilla ya tengo creada, ya tengo toda la estructura del documento. Lo que es lo que haría, puedo cambiar el nombre aquí, ¿lo veis? Pincho aquí, cambiar nombre, pues yo por ejemplo pongo acta de apartamento según la normativa, ¿no? Según las normas, apartamento del 10, del 1, del 2015. ¿Vale? Y acepto. Y lo que hago es, si doy a esta carpeta de aquí, ¿veis? Lo que hace es mover a la carpeta. Entonces yo aquí pincho y muevo este documento, este acta, a la carpeta que yo tenga destinada a guardarlo. ¿Lo veis? Por ejemplo nosotros lo guardaríamos dentro de la carpeta de formación profesional, pues en la carpeta asociada, el curso 2014-2015. ¿Lo veis? Por departamentos o actas de departamento, lo que fuera. ¿Lo veis? Daría a aceptar y ya está. Lo voy a hacer para que lo veáis, pero bueno. Daría a departamentos. ¿Lo veis? En este caso informática. Actas de departamento. Daría a mover. Y automáticamente, pues, ya lo tendríamos. Pues es muy sencillo. ¿Vale? Acordaros. Archivo. Nuevo. Desde plantilla. Me voy directamente a FPO la ESO. Cojo la plantilla que yo quiero trabajar. ¿Lo veis? FPO la ESO. La ESO. Pues lo mismo. Pues quiero hacer una plantilla de acta de seguimiento, de acta de reunión de familias. Pues venga, esta. Placo. Utilizar plantilla. Y automáticamente ya lo tengo el documento. Cambio el nombre. Voy a la carpeta para mover donde yo quiera. Y escribo directamente. ¿Vale? Luego lo que hacemos, lo que hacemos es firmar. Para firmar utilizo el complemento HelloSync. Entonces, me vengo aquí, le digo complementos, HelloSync. Firmar documento. Yo ya he firmado previamente. He configurado este complemento para que tenga mi firma. Ya se está viendo aquí en la parte derecha. Entonces, ¿quién necesita firmar? Jasmine, solo yo. Tengo mi firma, ¿lo veis? Tengo varias de prueba, ¿no? Tengo mi firma, pincho, muevo. Y directamente cierro esto. Fijaros que puedo mover la firma y lo tengo. ¿Lo veis? Ya está firmado. Como no hay que guardar los documentos de Drive, directamente lo cierro. Voy a ponerlo para luego borrar. Voy a llamarle prueba. Para luego borrarlo. Y ya estaría. Entonces, fijaros. Dentro de mi Drive. Dentro de FP. Lo veis, ¿no? FP. Cursos 2014-2015. Departamentos. Departamento de Informática. Actas de Departamento. Aquí estaría, ¿lo veis? El acta de departamento que acabo de hacer. Si os dais cuenta, en este año, mis compañeros y yo hemos hecho dos estas actas. Según la normativa, pues el nombre del fichero que hemos acordado. Por temas de calidad. ¿Vale? Si lo abro, pues nada. Me abre el acta. Un consejo importante. Cuando comparto este documento con el resto de compañeros, si lo hacemos de forma aleatoria, pues a veces nos podemos sobreescribir. Mi opinión es hacer una especie de tabla con el nombre de cada uno. Por ejemplo, por ejemplo. Imaginaos que aquí se habla de... No sé. Ahí se deja. Opinión. Alumnos. Pues lo que hago yo siempre es una tabla. Una tabla. Una tabla. Imaginaos que somos... Es un ejemplo. Dos compañeros. Pues aquí suelo poner, por ejemplo, Martín. Y aquí escribiría yo. Y aquí, pues... José Ignacio. Entonces, en este apartado escribiría yo las opiniones. Y en este apartado escribiría a José Ignacio sus opiniones. Entonces, tenemos más o menos todo organizado. Es un consejo. Nada más. Bueno, espero que os sirva. ¿Vale? Hasta luego.